¿Qué quiero hacer? No olvidé que soy lo mío que yo y eres mi primera vez No sé que el vino se desea no importa lo que quiero hacer No sé por qué no te sigo No es el ser de él Cuando va aquí los términos que son mi corazón que te pongo y mi emoción mi cuerpo me pongo como tú se sentí para hacerse amor ¿Cómo será la primera vez que se siente karata ome una mujer como tú me���a un besillo Él es mi primera vez Maestro desde mi me gusté de todos en todos me sube ya Sé que yo lo que quiero ver без ¡Felissían! Ni una idea de que se siente ¡Gracias!